...de huevo y las luces que me llenaron las cortes de mi cuerpo Pero son más estrellas, todas esas cosas bellas Y mi Dios me regaló Todo el aire y las luces del efecto Y las luces del incienso de la vida que me llenaron Si quieres recordar tus bellezas Son tus grandes bellezas, por eso me adoran En mi mar, gracias a mi soleza Y las luces del incienso de la vida que me llenaron Ya sabes que yo te lo he hecho pronto De mis manos de mi cuerpo, pero que le conocí Y sé que no perdí para un poco De tu huerto dulce, que feliz de pasar Y ni siquiera que eres de mi papi En mi rancho va por el guapo Y no vas a necesitar Para que te varete, vos sabemos que no hay sabio Te llevas en un dulce de mi amor y no vas a despegar Y no vas a necesitar